¿Quieres ser profesor de Administración de Empresas? Desde MasterD te preparamos para que puedas superar con éxito las oposiciones de profesorado en enseñanza secundaria en la especialidad de Administración de Empresas. Consigue un empleo público como profesor de secundaria, gestionando y planificando el tiempo de tus alumnos y estableciendo metas y hábitos de estudio, incluyendo en tus clases el uso de las nuevas tecnologías mientras evalúas los progresos en las materias de la rama empresarial. En MasterD preparamos con éxito todas las pruebas de tu oposición. Además, contamos con el mejor campus virtual y con nuestra revista especializada, mediante la cual podrás conseguir puntos en tu fase de concurso. Te ayudaremos a demostrar que cuentas con los conocimientos específicos de la especialidad de Administración de Empresas, entrenándote para desarrollar adecuadamente tus temas y abordar correctamente los casos prácticos. También te entrenamos para la presentación y defensa de tu programación didáctica, así como para la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Nuestros excelentes datos de aprobados con plaza, junto con los materiales más exclusivos, nos avalan y sitúan como el centro de referencia en la preparación de las oposiciones de educación. ¡No esperes más! Prepara la próxima convocatoria para profesores de Administración de Empresas y consigue un puesto fijo. Aprende en la antigua